Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto. Debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este domingo nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante para el momento en que estamos viviendo. Nos invita a reflexionar sobre el matrimonio. La primera lectura de la misa, también nos habla de esto, del inicio de la creación. Y que importante volver al inicio para tener presente el plan de Dios. Lo que Dios pensó para el hombre y para la mujer. Pero nosotros con todo lo que creemos que sabemos, pensamos que podemos dar la vuelta en esto y hacer a nuestra manera. Pero el propio Jesús en el Evangelio de hoy vuelve al origen. Vuelve al libro del Génesis para hablar sobre el tema del matrimonio. Y cuando hablamos del tema del matrimonio, queridos hermanos y hermanas, debemos pensar muy bien y debemos partir del punto de vista de que el matrimonio es un sacramento. Por eso no podemos tomar y recibir este sacramento o celebrar este sacramento sin estar conscientes de lo que estamos celebrando o de lo que van a vivir las personas que asumen este sacramento. En nuestro mundo es muy normal y común que las personas se casen, que vivan un tiempo juntos o que se casen con la siguiente opinión. Ah, yo me caso, si no va bien yo me separo. Que sea eterno mientras dure. Pero sabemos que no es así. El matrimonio, queridos hermanos y hermanas, es el sacramento que Dios escogió para hacer la manifestación, para hacer la presencia, para manifestar al mundo, para enseñar al mundo como es su amor por nosotros. Por eso marido y mujer deben tener en cuenta esto, que lo que están viviendo, que esta relación de amor, por eso que el matrimonio tiene que ser siempre fundamentado en el amor, que esta relación de amor tiene que ser la manifestación del amor de Dios por nosotros. Y que hizo Dios, no es que en el momento más difícil de la cruz, Jesús dijo, ah, yo no quiero pasar por esto, yo no voy, yo voy a amar hasta aquí, este paso no voy a dar más. Y por qué se separan los matrimonios, generalmente por eso, porque el amor que ellos tienen no es suficientemente grande para vencer este obstáculo, el amor no es capaz de dar este paso más y por eso creo que puedo decir que no es un verdadero amor, porque el verdadero amor no tiene medidas, no tiene límites. El verdadero amor que nos enseñó Jesucristo no debe tener límites, por eso el amor de los esposos, del padre, de la madre, del marido y de la mujer no puede tener límites, debe ser un amor total e incondicional como es el amor de Dios por nosotros, que incluso murió en la cruz para nuestra salvación. Pero además de todo esto, queridos hermanos y hermanas, el sacramento del matrimonio es considerado un sacramento de misión, así como el sacramento del orden. Tenemos los sacramentos de iniciación cristiana, tenemos los sacramentos de misión, el matrimonio es considerado un sacramento de misión, por eso marido y mujer asumen el compromiso, asumen la misión de enseñar, de mostrar al mundo este amor, de ser la presencia en el mundo del amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es muy claro, al inicio, al inicio, ¿qué dijo Dios? El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una mujer y ya no serán dos, sino una sola cosa. Moisés prescribió esto por la dureza de sus corazones, o sea, porque el corazón de las personas no era más capaz de amar. Y nosotros que vivimos en este mundo con tantos problemas, con tantas dificultades, podemos olvidarnos de esto, del amor. Podemos olvidarnos de que lo más importante es esto. Por eso, si conocemos a alguien que se va a casar, que va a asumir este compromiso, que podamos también hablarles de la importancia de este sacramento. De que lo que puede mantener verdaderamente el hombre y la mujer unidos por toda la vida, es solamente el amor. Pidamos entonces que Dios derrame la gracia del amor a todos los matrimonios. Pidamos por aquellos que pasan por dificultades, para que puedan ser cada día la manifestación del amor de Dios en nuestro mundo. Nuestro mundo que necesita de ejemplos, nuestro mundo que está cada día más lejos de vivir este amor. Pidamos por todos los matrimonios para que continúen siendo esta comunidad de amor y de vida, así como nos dijo el Beato Juan Pablo II.